¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa! ¡Bailamos este hermoso Santiago! ¡Selcio del Jesús! ¡Me voy! ¡Yuleni! ¡Yuleni! ¿Qué quieres? ¿Qué cosa quieres ahora? ¿Sabes? Ya me cansaste. Ahora sí, ahora sí te digo en serio. Me voy. No quiero que me busques. No quiero que vayas a mi trabajo a preguntar por mí. ¡Me voy de esta casa! ¡Ya me cansaste con tus amenazas! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Y hasta ahora no te has ido! ¡Ahora sí me voy a ir! ¡Ahora sí me voy a ir! ¡Luego no quiero que vayas a tus padres! ¡A tus hermanos! ¡A estar quejándote! ¡Que así se porta! ¡Toda la vida viene borracho! ¡Esa cosita, por favor! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Adiós para siempre, mujer! ¡Quiero que te larguen! ¡Quiero que te larguen! ¡Tanto tiempo soporté tus humillaciones! A veces, a veces, a veces, tontamente convivimos cuando ya se acabó el amor. ¡Mejor olvidemos ello! ¡Mejor que cante la belleza del folclor huonca! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Rodina! ¡Rodina Escobar! ¡Siempre con la Orquesta! ¡Excelentes del Perú! Si ese hombre te amenaza como yo, se deja en lo que se vaya. Que se vaya ese hombre que nunca te supo valorar. Todavía se burla, se ría al verte llorar. Él no merece ni tus sientos. Si ese hombre te amenaza como yo, se deja en lo que se vaya. Que se vaya ese hombre que nunca te supo valorar. Todavía se burla, se ría al verte llorar. Él no merece ni tus sientos. ¡Ya no arregle, no supliques, solitita, tú serás feliz! ¡Alejate, olvídate de ese hombre! No te amores por el monedín, tampoco dejas ser feliz. ¡Olvida ya de decepciones! ¡Ya no arregle, no supliques, solitita, tú serás feliz! ¡Alejate, olvídate de ese hombre! No te amores por el monedín, tampoco dejas ser feliz. ¡Olvida ya de decepciones! ¡Que se baile, se alerque, se morche! Si ese hombre que amenaza como yo, se deja en lo que se daña. Que se falle ese hombre que nunca te supo valorar. Todavía se burla, se ría al verte llorar. Él no merece ni tus sientos. Si ese hombre que amenaza como yo, se deja en lo que se vaya. Que se falle ese hombre que nunca te supo valorar. Todavía se burla, se ría al verte llorar. Él no merece ni tus sientos. ¡Ya no arregle, no supliques, solitita, tú serás feliz! ¡Alejate, olvídate de ese hombre! No te amores por el monedín, tampoco dejas ser feliz. ¡Olvida ya de decepciones! ¡Ya no arregle, no supliques, solitita, tú serás feliz! ¡Alejate, olvídate de ese hombre! No te amores por el monedín, tampoco dejas ser feliz. ¡Olvida ya de decepciones! ¡Así, y ese me ajusto ni huela! ¡Vamos! ¡Estela León Vázquez! ¡Justina Bernardo! ¡Oro Ayucachi! ¡Bailando tu Santiago, olvídate de tus penas. En la vida solo queda lo bailado y lo gozado. ¡Bailando tu Santiago, olvídate de tus penas. En la vida solo queda lo bailado y lo gozado. ¡Joslie Oriana! ¡Vamos Karen Sedano! ¡Restaurante Santísima Trinidad! ¡Rómulo Sedano! ¡Mercedes Camayo! ¡Una vuentecita más! ¡Jaime, Pamela Sedano! ¡Gracias productora audiovisual! ¡Hazú Pauay!